hola chicos comenzar me llamo lego, bueno ya decimos de cuando llega spiderman de lego también play 5 o cuando en diciembre que hicimos ya ya lo vi en la fecha cuando el play 5 de llegar de diciembre cuando de la fecha pero cuando no lo sé no tengo idea youtube porque spiderman siempre como el play 5 en spiderman de morales yo creo que sigue el play 5 que yo quiero jugar play 5 en de morales espiderman esperemos yo creo que sí voy a enseñar el play 5 como que spiderman morales yo creo que sí y también el disco minifiguras no no lo sé no tengo idea o yo creo que sigue es mi coplan o no lo sé no tengo idea voy a checar en diciembre yo creo que sigue break 5 pero esperemos déjame abajo comentarios por favor youtube por favor toma like su cabeza ahora chicos por favor toma like y le gusta de personaje de spiderman pregúntale que personaje y pues se puede ver a los tres personas y ahí dejó pues déjame que de comentarios por favor youtube por favor bueno youtube te veo mañana bye 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 bye